Está bien, quedémonos y repasemos de nuevo lo mal que la pasamos en fanático. Perdoname. Es que al final siempre termino cargándote con todo vos. No, está bien, perdoname. Perdoname vos. Yo también estoy mal. Estoy cansada de ocuparme de todo. Tengo ganas de tener mi casa. Aunque sea chiquita como la de Mirla. Sí, se está bien ahí. Pero la nuestra va a ser más linda. Pues estoy seguro que lo de salvajes tarde o temprano se va a dar. Diego, ¿y si nos casamos igual? ¿Ahora? No, no. Después del fracaso de salvajes no estoy seguro de tomar ninguna decisión. ¿Hay lugar para nosotros en la guarida? ¿Hay lugar? ¿Algo de afuera? ¿Qué te pasa? Yo puedo entender que vos te enganchas con un preso y vos no podés aceptar que yo me enganche con Mirla. ¿Cómo pudiste traicionar a Jessica? ¿Cómo? No es eso. Yo no quise traicionar a nadie. Ella estaba confiada. Ella se entregó a vos. ¿Y lo que yo siento qué? Te sentís una basura. ¿No? Siento que por primera vez una mina me mueve al piso. No sé si estoy enamorado así como de Jessica. No sé, no sé. Estoy loco. Sí, eso. Estás loco. Son otras sensaciones. Es como un terremoto, ¿viste? No sé. Yo nunca estuve así. Pero me imagino que debe ser así. Yo siento que cuando me toca es como si la tierra temblara. Y a ella le pasa lo mismo. Mirla está resentida por quejarle y la engañó. No, no. No es así. Yo siento cómo se pone cada vez que la abrazo. Yo siento cómo tiembla. Nos pasa lo mismo. Y Jessica. Jessica es dulce. Es buena. Y la quiero. Pero mirá la edad que tenemos. No se termina el mundo. Hagámoslo otra vez. No, no, no. Porque puede venir tu viejo, puede venir tu hermana. Ay, ¿qué importa que venga? Te muestro por el siempre, mamá. Total que se vayan acostumbrando, ¿no? Bueno, pero no quiero que piensen cualquier cosa de mí. ¿Eh? Vamos a ir a chiquitito. De a poquito de golpe. Lo importante es un negocioso. Como me quema tu voz, me quema tu voz. Me quema tu voz. Ah, te quiero. Te quiero. Me muero por vos. Como me quema tu piel, me quema. Como me quema tu amor, me quema. Como me quema tu voz. No, 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 no. ¡Eso es una basura! ¡No es una basura! ¡Diego, me arruinaste la vida! ¿Entendés? ¡Me arruinaste la vida, perrito! ¿Qué es, cabrilla? ¡Claro que tal y eso te da derecho a esto! ¿Eh? Pero yo no me embarazaste, Diego, me embarazaste y ahora eso, sin cortarte. Si te quiero cortarte, a contar con esta puta. ¡Puta! Jessica, ¿qué pasa? Señor, Diego. Yo juro que te odio con toda mi alma. Con toda mi alma deciría que estuviera muerto, que estaba muerto. Jessica. Estoy mejor. Sí, estoy mejor. La culpa es mía. La culpa es mía. Yo no tendría que haber venido. Realmente, yo no sé qué le pasa a mi hermano. Anda como enloquecido. Nunca estuvo así. Él siempre fue tan tranquilo. Justo ahora tenía que cambiar conmigo, que lo necesito tanto. Ya, Mirla. Ay, ya sé lo que me vas a decir. No puedo, Mirla. No puedo seguir con esto. ¿La querés?